... para Chile, Mirosevic, Mirosevic pasó, Martel le pegó, Martel, la pelota al área, la va sacando el pelado Almeida, va cayendo en el fondo ahora, ahí está Almeida, sacó la pelota, vamos a presionar todo, a la marca, Rodrigo Pérez, pelota fuera del terreno, 44 minutos, 44 minutos, ganando la pelota Aymar, dejando la pelota ahora para Delgado, otra para Aymar, caminando a la mitad del terreno, metida profundo, se va cerrando en el fondo Martel, la pelota queda picando para Acuña, el rebate en el fondo, reviéntala, la reventó Contrera, la tocó para el zorro Martel, Matías Almeida le va a entrar a la marca, el zorro Martel la tocó para Pinilla, ganó Roberto Ayala, la pelota a la mitad del terreno, estamos sobre la hora, 45, 45, vamos a ver cuánto va a indicar Waldo Aquino, estamos sobre la hora, no ha dictaminado todavía cuántos minutos de tiempo agregado, 45 minutos, va corriendo ahora Delgado, por la banda de la derecha, queremos que termine la historia, la pelota viene ahora para que vaya a pegarle el Kili González, ¡Papia! ¡Papia! La gente se coloca de pie de Chile, señoras y señores, la gente se pone de pie, 2 por 2 el partido, está por terminar, está por concluir el partido, ¡Papia en el rechazo! 46 minutos ahora, ahí en el fondo, se va equivocando Roberto Ayala, va a Pinilla, aparece Vivas para despejar la pelota en el fondo, la pelota queda picando en la última zona, quiere salir jugando rápidamente al Kili González, tocando ahora para que llegue la mitad del terreno, Delgado, hay falta, tiro libre para Argentina, el árbitro sacó dos tarjetas rojas, y cuando saca la tarjeta Sodimac, por cada 10.000 de compra con su tarjeta Sodimac, participa en el sorteo de uno de los 15 viajes a Buenos Aires, es el juego de los mejores desde Buenos Aires con Luzinger, estamos en el minuto 46, 5 minutos total, 5 minutos, así me decían, estaban señalando, 5 minutos de tiempo arreglado, restan 4 horas, apunta en el minuto 31, al Kili González, 35 para Mara, Ismara, Sebastián, señora, lo expulsaron a Oyarzún en el lío que vio usted con Ubaldo Aquino, era Oyarzún que había insultado al árbitro por la expulsión de Álvarez, así que el preparador físico se fue a los vestuarios. Gracias, Pato Muñoz, es todo el equipo de W Radio, trabajando, va el chorro Navia, cerrándose vivos en el fondo, la pelota viene ahora para que tome contacto, el Kili González, va a cortar la frontera, se va limpiando el camino, falta de Nadia, cuidado, lo va a expulsar, lo va a expulsar, lo va a expulsar a Nadia, lo ha expulsado a Nadia, lo ha expulsado a Nadia, por el golpe al Kili González, no tengo la visión ahora de esa ría, pero me puedo quedar con Norambuero y con Bianchi en la capital. Sí, señores, Nadia, el que se va a expulsar, un fall por detrás de Kili González, no tenía tarjeta amarilla, no tenía, no tenía, no tenía, no fue un tanto exagerado con el dolor de la salsa. El juego de los mejores en W Radio, se va Nadia, luego Eduardo Guillermo Bombaleta al término de los 90 minutos, 2 a 2 el resultado, restan todavía 3 minutos, señoras y señores, estamos en 47 con 30 segundos, ganando la pelota de Alessandro, pero todo de nuevo, hizo Ubaldo Aquino, no había abandonado, todavía no había, la pelota la debe jugar el cuadro argentino, metido a Alessandro, la pelota la va tocando para Matías Almeida, Almeida va dejando para Zanetti, Zanetti va tocando la pelota ahora para el número 21, ahí está Delgado, abriendo por derecha Delgado, un centrito, Tapia recoge, recoge el guardapalos Tapia, el golero de Chile es el propietario de la bola, vamos chilenos a cantar, vamos la barra a cantar acá, en la cancha de River, el partido está por terminar, estamos sobre 48 minutos, 48 minutos de la parte final. Tico duro, suministro, monitores, impresoras, cartridge, recuerda este nombre, Sumadata, todo en computación, Sumadata, www.sumadata.cl. Zanetti va ganando la pelota frente a la espalda de Pinilla, todo Chile está tirado atrás, toca la pelota ahora para Cesar Delgado, corriendo, gambeteando Delgado, el centro Delgado, lo va sacando contra ese del fondo, ahí está Rodrigo Pérez reventando la pelota en el fondo, la pelota va cayendo a terreno del cuadro de Chile, la va tomando Nelson Viva, y toma sobre 48 para 49, 48 para 49 minutos, señoras y señores, va viva, mete la pelota ahora para que tome contacto sobre la punta horaria, corriendo siempre en ofensiva, Zanetti tocó la pelota para Viva, revienta Larra, revientala por favor, Larra, deja la pelota para Pérez, Pérez la va reventando, hay lateral para Chile, llega el oxígeno, llega el respiro ahora, Mario Peche para el cuadro de Chile. Estamos en W Radio con el juego de los mejores, no aceptes copias, solo un auténtico 16 horas, se ve, se siente y se camina como un 16 horas de Panamayag Luzinger. 49 minutos y en Argentina va a llover, en Argentina va a llover, en Buenos Aires va a llover, va a llorar Argentina, están empatando 2 por 2 por Chile, la pierna arriba de Viva, tiro libre para el cuadro de Chile, cuando las turbinas de un avión del parque, aquí muy cerca, irrumpen como presagiando que se viene la tormenta para el cuadro de Argentina. Está 2 por 2 el partido, señoras y señores, tocando la pelota arriba, Pinilla, metiendo ahora para Milosevic, se le va escapando la pelota fuera del terreno, 49 con 30, la pelota viene ahora para Delgado, Delgado la va tocando para D'Alessandro, se ha equivocado D'Alessandro, revienta la Contrera, revienta la pelota Contrera, la toma Milosevic en la mitad del terreno, la quiere ganar Marco González, no puede, la va reventando el Flaco Larra, la pelota viene para Mauricio Pinilla, la ganó Pinilla, se va Pinilla, se va Pinilla, se va Pinilla solo, hay 3 de Argentina, ahí está Pinilla, va a pasar Pinilla, metía la pelota Pinilla, la va perdiendo frente a la barca de Matías Almeida, Ubaldo Aquino, termínalo, maestro, Ubaldo, termínalo, Ubaldo, termínalo, señoras y señores, 45, 50 minutos, tiene que terminarlo Aquino, la pelota ahora va para Sabiola por la izquierda, ahí está el conejito Sabiola, el centro va, arriba y mar, de fondo, el partido va a terminar, el partido va a terminar, atento Chile, atento Chile, Ubaldo Aquino le está pidiendo la pelota a Tapia, el partido va a terminar, le dice que despeje, señoras y señores, el partido va a terminar, atento, atento WD, atento el juego de los mejores, atento Chile, el partido va a terminar, la barra de Chile está silente, esperando con gran expectativa, el término del deslazo del partido, Chile definitivamente no ha necesitado el sol aquí en Buenos Aires para que sea hoy día, empató Chile, empató Chile, empató Chile, empató Chile, empató Chile, empató Chile, señoras y señores, Chile empatado con Argentina, 2 por 2, Chile empatado con Argentina, 2 por 2, gracias a todos por tanto, perdón por tan poco, Chile ha derrotado, empatado con Argentina en Buenos Aires. Sí señor, narración de Sebastián Lutzinger en el juego de los mejores por W Radio, para este empate que sabe a triunfo allá en Argentina, 2 a 2 ante el albiceleste de Bielsa, el equipo de Olmo suma un punto en el arranque de la clasificatoria a Alemania 2006, vamos a estar con Rodrigo Sarriá, Benacia Bilite, el sector de conferencia de prensa, para que él pueda trabajar con los chilenos, antes, conceptos de Felipe Bianchi, Rodrigo Norambuena, para el empate de Chile ante Argentina. Bueno, terminado el partido, 2 a 2, un punto importante evidentemente para Chile, sobre todo pensando en cómo terminó el primer tiempo con Argentina que era muy superior al equipo de Juvenal Olmo, cuando uno ve este resultado del partido, cuando uno ve que se puede, que efectivamente se puede, que para enfrentar a una Argentina que no tenía una línea sólida futbolística, que tenía muchas dudas, que tenía jugadores que están muy por abajo de su nivel, como Zanetti, como Samuel, como Elquili González, como Crespo, como Delgado, que tenía a toda Argentina metido en una duda tremenda, tal como nos tenía nosotros este equipo de Juvenal Olmo, a tal punto que van hoy día menos de 30.000 personas al Estadio Monumental de River Plate, a ver este debut en las eliminatorias. Cuando uno ve un equipo así de confundido, lo único que le quedaba por pensar era que Chile tenía que atreverse, Chile tenía que tomar una forma distinta futbolística para afrontar este compromiso, y no tener afuera, por ejemplo, a hombres que al terminar el partido pudimos ver que fueron grandes figuras para el equipo chileno, como el caso de Mirosevic, como el caso de Pinilla, y a jugadores que no pueden estar nunca fuera de la selección como titulares porque son los que tienen en el corazón, los que tienen en línea futbolística, lo que necesita Chile para tratar de cambiar su historia, que son ganas, que son pasión, que es pasión, que es la sensación de que pueden ser más que cualquier equipo en cualquier cancha del mundo. Eso lo tuvo Chile después de los 15 minutos del segundo tiempo, cuando llegó el descuento de Mirosevic, y lo que nos hace pensar es que a mí me va a ver al menos el corazón de algunos jugadores chilenos, el caso de Mirosevic, el caso de Pinilla, el caso de Ratos de Acuña con todo su desorden, le dan a Chile la opción de apuntar a algo distinto, porque si Chile sigue pensando en analizar tácticamente los partidos como lo han analizado hasta ahora, en darle todo el terreno al equipo rival, las cosas van a surgir muy mal como surgieron en el primer tiempo y en larga parte del segundo, pero cuando apareció el Chile verdadero, el Chile que no tiene que ver con un concepto táctico errado, a mí me va a ver con un concepto táctico timorato, con un concepto táctico pobre, con una cierta falta de cojones, de criterio para jugar al fútbol, aparece un Chile distinto, porque Chile tiene jugadores como para hacer una cosa distinta, y lo demostró al terminar empatando este partido 2-2, a mí me va a ver principalmente gracias al despliegue de Mirosevic y Pinilla, que le cambiaron absolutamente la cara a Rodrigo Narambuena a esta selección de Olmos. Sí, son dos jugadores que no pueden estar afuera, o sea, yo creo que Pinilla y Milo Amirosevic son dos jugadores buenos para el fútbol y que tienen que estar presentes en esta selección, y lo es lo que decíamos, o sea, ¿por qué un equipo planteado tan defensivamente? ¿Por qué un equipo que esperaba y que no quería salir? Si más encima estábamos viendo, estábamos en presencia de un equipo argentino que nos está dando espacio y que está dejando las libertades para poder marcar una diferencia. ¿Por qué se pierde un tiempo? ¿Por qué no se colocan los buenos jugadores de fútbol? Y ese es el problema, entonces yo creo que si tuviéramos un buen entrenador, Chile podría hacer algo mucho más en esta eliminatoria, porque yo creo que Pinilla tiene que ser titular, yo creo que Mirosevic tiene que ser titular, yo no comparto eso que dice Olmos de que David Pizarro y Milo Amirosevic no pueden jugar juntos, son dos jugadores que pueden jugar juntos y que tienen que jugar en esta selección. Entonces creo que a Chile el gol le hizo muy pero muy bien, porque Chile creció y ahí yo creo que está el momento clave cuando Argentina comienza a perder precisión, comienza a desaparecer. D'Alessandro, desaparece Aymar, comienza a crecer el equipo chileno con Martel, con Milo Amirosevic, con Pinilla, con la movilidad Reinaldo Navia, y ahí obviamente comienza Chile a marcar una diferencia. Un empate muy pero muy bueno, un empate que yo creo que nadie, ni yo me podía imaginar ni nadie, que podíamos sacar allá en Buenos Aires, así que bueno, lo importante es que acá se saquen conclusiones y se sepa que Chile tiene que jugar los buenos jugadores de fútbol. Chile tiene que ser un equipo que cuando arriesga puede marcar una diferencia, pero acá hay jugadores que lamentablemente independientes del resultado no pueden jugar en esta selección. Hay algunos jugadores que son discretos, pero hay otros que tienen que estar presentes en el terreno de juego. Un gran empate el de Chile, muy bien, muy bien el equipo. En el segundo tiempo, un primer tiempo para olvidar, un primer tiempo vergonzoso, que yo creo que no se puede repetir más. O sea, Chile con ese planteamiento no puede salir en ninguna cancha del mundo. Cuando Chile se adelantó, cuando Chile buscó, lo logró. Yo creo que algo le está diciendo este resultado al técnico Juvenal Olmos. Y algo le están diciendo los mismos jugadores de Chile al técnico, al cambiar ellos de alguna forma la fisiolumía, la filosofía con que Chile afrontó este segundo tiempo. Vamos a ir, Patricio Muñoz, a la pausa, la tanda. Después estamos con el móvil por las calles de Santiago. Después estamos con el comentario final de Eduardo Guillermo Dombalé. Después estamos con los camarines para ver la reacción de los chilenos y los argentinos allá en Buenos Aires. Me agrada una mezcla entre dudas para lo que pudo venir después porque fue un Chile muy dividido en términos de las reacciones que genera la gente, las reacciones que genera en cualquier análisis de lo que hizo futbolísticamente. Un Chile que en el primer tiempo fue realmente una vergüenza, que fue lo que de alguna forma se había previsto, pero lo que podía ser salir a la cancha con los jugadores, que salió a la cancha con el planteamiento técnico, que salió a la cancha jugando a Olmos, pero que conforme fue pasando el encuentro, el mismo partido fue ratificando que en términos de dudas, en términos de carencias, en términos de falta de puesta a punto, el equipo de Bielsa, el equipo argentino, también está en una situación muy compleja con jugadores que no están a un nivel como todos los conocemos, jugadores que vienen llegando a Europa con mucho tiempo sin hacer fútbol, como Zanetti, como Samuel, como Almeida, como Verón, como Crespo, que no rindieron al nivel de lo que esperaban los argentinos, que con sólo la fuerza de sentir que tenían el partido dominado, con sólo la fuerza de sentir que Chile les había entregado y regalado el terreno durante 45 minutos, fueron armando un esquema futbolístico que permitió que Aymar, a los 31 minutos, el Quili González primero, después Aymar, establecieron 2 a 0, que era justo para lo que veíamos en el primer tiempo. Después en el segundo, cuando Chile se atrevió, cuando Chile pensó, no sé si razonadamente desde su banca, desde su cuerpo técnico, pero sí desde el corazón de los jugadores que estaban en la cancha, que esto se podía dar vuelta, cuando pensaron que en el fútbol hay que pasar al otro sector, si es de Perogrullo, hay que pasar alguna vez al otro sector para tratar de aspirar a algo, y aparecieron Mirose, Vichipinilla, para demostrar con una nueva fuerza, una nueva generación de futbolistas que esto se podía dar vuelta, terminaron dando vuelta un partido y sumiendo a Argentina, Rodrigo Norambuena, en una confusión futbolística, que los llevó a dejar dos puntos en este inicio de la eliminatoria. Sí, exactamente, pero acá lo que queda manifiesto y que queda claro es que hay jugadores que tienen que ser titulares, o sea, hay jugadores como Pinilla, como Mirosevic, como David Pizarro, que tienen que jugar, los buenos jugadores tienen que estar en un equipo, o sea, por más que el planteamiento sea ultradefensivo y todo, acá el fútbol se juega con un balón, y Chile cuando jugó con el balón causó daño ante el rival argentino, entonces creo que ahí está la clave de esto, o sea, si tuviéramos la visión, si tuviéramos una persona que fuera claro y que se diera cuenta de que Chile, teniendo jugadores de otro nivel, porque a David Pizarro en Italia le va bien, Pinilla es un jugador que tiene otro nivel, miró a Mirosevic, es un jugador que no puede estar en la banca, recordemos, Mirosevic ingresó, no por una cuestión táctica, Mirosevic ingresa al terreno del juego porque se lesiona a Meléndez, entonces creo que son cosas que Chile tiene que solucionar, porque de esta manera puede dar alguna sorpresa en esta eliminatoria, a lo mejor nadie cree en este equipo, yo todavía no creo en este equipo, porque me deja la tremenda duda de lo que pasó en el final del equipo. Claro, o sea, pero son alardes individuales, acá estamos hablando de un alarde individual de Mirosevic, un alarde individual de Pinilla que deja solo a Reinaldo Navia, entonces son esos chispazos que tiene este equipo, pero que demuestra claramente que hay hombres en el banco de suplentes que tienen que ser titulares, entonces ahí está la visión que no tiene Juvenal Olmos, que no tiene esa claridad, y que para mí sigue siendo un mal técnico, o sea, el resultado creo que es muy bueno, un punto en Argentina es un gran resultado, pero tenemos que tener claro cómo se consigue, o sea, ¿qué es lo que hizo Chile?, cuál fue la idea con la cual Chile salió al terreno del juego, a defenderse y a no jugar al fútbol, cuando ingresa un jugador por la lesión de otro, como es el caso de Mirosevic, cambia inmediatamente el equipo chileno, entonces hay que tener esa claridad de conceptos para poner a los buenos jugadores de fútbol y tratar de marcar una diferencia, porque con esos jugadores Chile puede hacer algo, con los otros, con los del primer tiempo, podemos seguir siendo una vergüenza. Patricio Muñoz, antes de ir a Buenos Aires con la conferencia de prensa de Olmos, y antes de escuchar el comentario final, el resumen en el análisis de Eduardo Guillermo Bambalé de lo que fue este Chile 2-Argentina 2, ya se está jugando otro partido, las eliminatorias ya están jugando en quino, Guillermo Bambalé. Eduardo. Bueno, primero que nada, este es un partido difícil de comentar, por la sencilla razón de que nuestro general en jefe demostró en los primeros 45 minutos lo malo y lo ratón que es. Él habla de un cambio en el primer tiempo, el cambio se suscitó producto de la lesión de Meléndez. Y ahí entró Mirosevic. Mirosevic convirtió un gol. Los cambios se suscitaron en el segundo tiempo, producto del baile que nos estaban dando los argentinos. Ahí se suscitó el pase de Acuña a Mirosevic. Y también el pase de Pinilla a Navia. Como demostración para todo el pueblo chileno que es, mientras sigamos siendo ratones, no vamos a llegar a ningún lado. Mientras nos atrevamos, podemos conquistar el éxito. Para atreverse, hay que poner delanteros. Para atreverse, no es una cosa de nombre de Pinilla, ni de Nadia, ni de Marcelo Salas. Es una cosa de poder y querer. Y nosotros tenemos un técnico que no quiere, no puede, y además, en estos instantes, lamentablemente, yo tengo una forma de pensar. Yo no celebro los empates. Y menos contra los argentinos. A los argentinos yo les gano. A los argentinos hay que olegarlo. A los uruguayos hay que olegarlo. Y ahí recién voy a creer. Esta es una cuestión de historia. Esta es una cuestión de 100 años. de que nosotros estemos empatando con los argentinos. Me acuerdo cuando Chile ganó Brasil 3 a 0 en el estadio nacional. Y algunos me bifiaban a la salida. Y yo me cagaba la risa. Porque yo decía, este pelado que ha igual eliminado. Les tengo que decir, y con mucha pena, a todo el pueblo chileno, que este equipo, igual que ha eliminado. Y lamentablemente, nosotros, o sea, ustedes, nunca han podido desmentirme. Cuando un equipo no tiene fútbol, y solamente gana por puros huevos, de sus jugadores, de sus jugadores en el segundo tiempo, es muy poco para clasificar un mundial. Cuando tú tienes la obligación de hacer cambios obligatoriamente para revertir una situación, es porque nunca lo tuviste claro y estos siete meses porque no aprendiste nada. Jugamos contra la selección de Argentina, y ustedes están conscientes en mi comentario del entretiempo, que dije, a los argentinos hay que atacarlos. Es la única forma de doblegarlos. Se les atacó más o menos. Se les atacó con huevos. Se les atacó con las ganas y el ímpetu que tienen los jugadores de fútbol. Sin ningún sistema táctico. Sencillamente porque querían doblegar la historia. Este es un empate que ahí comparto con el perro verde que dice que es un empate que se lo merecen los futbolistas. Es un empate que se lo merecen los futbolistas, pero en estas condiciones, nosotros jugando al contragolpe, nosotros jugando a lo que salga, nosotros haciendo cambios obligatoriamente, nosotros haciendo cambios porque un jugador se lesiona, estamos condenados al fracaso. Los equipos de fútbol se conforman de lo mejor que uno tiene. Ningún entrenador deja a buenos jugadores de fútbol en el banco. Este es el único entrenador que deja a los mejores en el banco. Por lo tanto, no le veo posibilidades y en tres días más para ustedes les quedará demostrado cuando en Chile, en frente a Perú, Chile tenga que salir de su derrota, de historia, de jugar de la mitad del campo hacia atrás, en un sistema de operación murciélago cuando tenga que salir a emprender y doblegar a la defensa peruana y aguantarlo su toque, el toque de Jallo, el toque de Segarra, el toque de Pizarro, el toque de Hidalgo, de Palacio, de Solano. Ahí es donde yo quiero ver a Chile jugando de igual a igual. Estos empates para mí no me indican absolutamente nada. Ustedes abrácense y celebren. Yo, weá, no celebro. Yo celebro copas, celebro clasificaciones y copas del mundo. Lo demás es para seguir escribiendo libros de 100 años que no valen absolutamente nada. felicitaciones a los jugadores menos al cuerpo técnico. Ahí estaba entonces el comentario final para el partido Chile 2-Argentina 2 en Buenos Aires. Eduardo Guillermo Domanez en el juego de los mejores de W Radio. Patricio, más novedades en Buenos Aires en el camarín de Chile. Déjeme preguntarle a Rodrigo Sarriá si es que ya está en condiciones de salir desde el sector de la zona mixta donde los jugadores debían estar camino al bus que los iba a llevar al aeropuerto. Estamos apostados en este lugar Patricio pero los jugadores de la selección chilena todavía no salen desde el sector de los vestuarios. Juan Alormos ya está terminando la conferencia de prensa y me imagino que después de que llegue el técnico al interior del vestuario van a salir todos porque tienen que tomar el bus que los espera para trasladarlos hasta el aeropuerto internacional de Ceiza. Perfecto, ahí estaba Rodrigo Sarriá contándonos de la situación que se vive en la zona mixta donde esperan que pasen los jugadores de Chile. Nosotros vamos a hacer una pausa y luego vamos a volver a pasar por nuestro móvil en las calles de Santiago y también vamos a seguir con Rodrigo Sarriá seguramente ya con los protagonistas de este 2 a 2 entre Chile y Argentina. Ya volvemos. Señoras y señores volvemos rápidamente acá en el juego de los mejores Ford W Radio que Rodrigo Sarriá tiene a los jugadores chilenos ahí a mano, Rodrigo. Ya comienza a abrirse la puerta Felipe Cheño ha terminado la conferencia de prensa de Olmo ustedes ya salen a Ezeiza ¿no? ¿Cómo te va? Sí, los jugadores van a atender acá al paso en el camino al autobús que los va a llevar directo a Ezeiza. ¿A qué hora toman el avión? A las 20.55 parte del vuelo. Un par de minutos están los jugadores. Así es. Bueno, segundo solamente para que aparezcan los jugadores de la selección turina de fútbol recién se abrieron las puertas asomó incluso Alex Faras y ya están todos vestidos para poder hacer el tránsito hasta el bus que lo trasladará al aeropuerto. Perfecto, nos vamos a quedar con usted ahí en ese sector para que nos describa la salida de los jugadores y pueda entrevistar a todos los que estuvieron en este 2 a 2 ante Argentina. Sí, comienzan a salir Estolosa el primero en romper la puerta de acceso al vestuario visitante de este estadio monumental de River ahora de Blas en Canales quien también aparece Cristian Álvarez ya en condición de poder traspasar esta línea que nos viene con los medios de comunicación hay mucha prensa hay muchos periodistas extranjeros también no son pocos los chilenos que están tratando de pesquisar alguna información de los jugadores nacionales vamos a escuchar a Héctor Tapia el jugador que fue reemplazado y esto es lo que declara el integrante del plantel del Lille de Francia escuchamos a Héctor Tapia por W Radio en directo para todo Chile es lo más importante ahora hay que llegar a cantar este resultado alguna vez teniendo en cuenta la adversidad bueno igual creo que en 5 minutos Argentina lo echó muy bien en 5 minutos pero después Chile siempre fue muy pareja con la Argentina en estos dos partidos así que lo importante es que bueno es todavía un poco complicado poder tener tranquilidad para conversar con los jugadores voy a desplazarme e intentar tener una charla un poco más tranquila con los integrantes de esta selección es el turno de Cristian Álvarez el jugador expulsado una de las buenas figuras a lo largo de los 90 minutos vamos a pedir la colaboración para poder escuchar Álvarez escuchamos al defensa de la católica que el martes se llene de esta vez aquí se le da un gusto a la gente y por la parte que la prensa la crítica hacer un poquito más no sé que se tranquilice un poquito más que sea mucho más potencial necesitamos mucho ríos por su vida y que ojalá que no vamos para los que estamos quemados porque no estábamos jugando más no estábamos jugando más para llegar dentro de abastos no lo merecíamos en el segundo tiempo para ir con el montón y no sé me gusta reclamar y con manotones pero no sé si para mi función no sé ahí ni era verlo puede ser porque el otro pasó por el encima y ahí me calenté yo y me agarraron del cuello no sé ahí no sé que me me no bueno ese era Cristiano Álvarez ustedes podrían o seguramente persiguen cuál es el ambiente porque hay mucha pero mucha gente vienen saliendo todos los jugadores Ricardo Rojas no participaste del juego estoy